Después de que este fin de semana fuera velado y cremado, hoy por la mañana se realizó un homenaje a Rafael Tovari de Teresa, quien fuera el secretario de Cultura. El homenaje, realizado en el Centro Nacional de las Artes, reunió a sus hijos, amigos y personajes de la política como el presidente Enrique Peña Nieto.